¡Hola! Tengo la lengua roja. Se escucha mucho eco aquí. Si me ven diferente es porque no traigo rímel. Miren, si ven, se me ven los ojos chiquitos. Pero porque el día de hoy vamos a ir a ponernos pestañas Ale y yo. Ahorita llegamos a donde se está quedando Ale a dormir para que dejara su mochila porque como traía un buen de cosas pues para que lo deje aquí y no lo estemos cargando. Y ya ahorita primero vamos a llegar a la casa de mis papás para comer ahí. Mejor esperen, ahorita les cuento afuerita porque como que se escucha mucho eco. Ah, ya, es que llegamos a donde se está quedando Ale para dejar sus cosas. Estamos pelonas de las cosas. Ajá, estamos pelonas. Se ve bien raro. Pero ahorita vamos a llegar y vamos a estar renovadas. Vamos a tener los ojos. Vamos a tener otras personas. Hay que hacer una serie en tacharetas. Una serie en tacharetas. Este es el antes. Ah, bueno. Y entonces ahora nos vamos a ir a la casa de mis papás para comer allá. Entonces vamos camino a la parada del camión. Y tenemos que tomar dos camiones. Yo estoy grabando todo esto con el celular. A ver, ¿cuánto nos tardamos? Yo ya tengo hambre, la verdad. Le traemos buena música y actitud. Sí. Ah, por eso ayer en la noche me puse a editar el vlog para que ya quedara listo y dejarlo programado. Miriam, es una máquina de videos. Miriam, es un teslabón. Es fácil. Ya, cada vez me hago más veloz. Yo... No, estaba viendo películas y editando, ¿eh? Sí, puedo hacer ya todo en uno. Es curioso que es el Grinch. Sí, soy. Ya vamos bien apresuradas porque hay un buen de tráfico. Entonces nos venimos con mucho tiempo antes. Pero ya vamos tarde. O sea, hay demasiado tráfico en la ciudad. Ya parece un mini ciudad de México. Pero ya estamos llegando con mis papás. Y yo creo que... O sea, vamos a comer de aquí en un minuto. Porque ya nos tenemos que ir a las pestañas. ¡Hola, Naila hermosa! ¡Hola, hermosa Naila! ¡Hola, hermosa Naila! ¡Soy yo! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Ya sí, coman rápido! No, yo calenté todo. No vamos a alcanzar. ¿Y si comemos en el camino? O sea, sí, vámonos. ¡Ay! Y es lo que me gusta, ¿verdad? No, yo creo que sí. A ver, ¿qué me encontré? ¿Qué te conté a ti? Miren, esto es lo que vamos a comer. Delicioso. Tengo hambre, pero ya nos tenemos que ir. Es de piña. Es de piña. Mira, qué bonita. ¿Ese para quién es? Pues no te digo, para la niña que te... Ah, sí está cool. Mira, está bien bonita, ¿sá? Sí está cool. Mira, adivina cuánto. Ajá, esta es a la que dicen que me parezco, ni me parezco. Ah, sí? Acá está, mira. Mira, me la encontré en el tianguis. Y adivina cuánto. ¿En cuál tianguis? En el del miércoles. Ah, está cool. Y la tinta en la telita está bien suavecita. Sí. Adivina cuánto. ¿Cuánto? La tinta me costó 110. Y esta me costó 230. Si se preguntan de dónde saqué eso. En la Miki Plaza me costaba 450 esta. ¿Igual? Sí. Y aquí... Oh, my God. Nomás así con una pinche estampelita, ¿sí? 200 pesos. Y esta 100. Y es 110. Todo te costó la mitad. Ajá. Y ve, o sea, la telita está bien chida. Bueno. En el té. ¡Guau! Cobre su comisión al señor del tianguis. Ay, ahí le encontré bien muchos pantalones porque me voy a llevar a Mónica. De esos aguadotes, de los que se están usando así, hay un flojote. Bien barato. 230. De esos aguadotes de patota de elefante. Patota de elefante. ¿Cómo se dice? Ay, ya vámonos, ya vámonos. Pero si se preguntan de dónde saqué eso de ir al tianguis y de las ofertas y de encontrar todo eso. Claro. Mi mamá. Suerte. Sí, mi mamá, encuentro todo. Una vez encontró un vestido en Liverpool. ¿En cuánto? 30 pesos. ¿En Liverpool? Sí, en Liverpool. Estamos comiendo en el carro. La ciudad está bien loca. Hay un buen tráfico por todos lados. Llegamos, volvimos. Ahora sí, ya acabaron el nacimiento. ¿Te gustan? Sí, gracias. Son un buen de cosas. Vean. ¿De dónde sacaron tantos dulces? Ya más los robo. ¿Cómo? Yo quiero este. Naila en primera fila. Naila en primera fila. Tú no puedes, Naila. Mira, lo va a agarrar. No me traje la cámara y ya en la noche ya se ve más feo. Así se veía, Naila, es que tú no puedes comer eso. Te di un churro y no te lo quieres comer. No te vienes con memoria. Ah, sí. Yo iba a ir al centro a comprar otra memoria para la cámara porque se llena muy rápido con los vlogs. Pero mi mamá fue ayer, entonces se la encargué y encontró una súper barata. Ah, sí, ¿compraste esa? A mí me gustó esa. A mí me gustó esa. A mí me gustó, dije, bueno, yo voy a regalar lo que yo a mí me gusta. Ajá. El tomo está conmigo de, fui a comprar regalos para todos y no los encontré para mí. Bien raro. A mí no me compré, nomás la compré a Mónica. ¿No es cuál de Mónica? Bueno, en persona sí se ve chida, es que en la foto no se veía tan cool. ¿A poco no se ve bien bonita? La rosita se veía bien bonita. Vela, ¿a poco no está bien bonita? Sí, compró esta funda. Ahorita te ponemos atención. Espérate. A ver, dámelo pues. Ah, miren, mi mamá tiene suerte, encuentra descuentos porque esta tenía descuento porque quedaban solamente tres. Es que las memorias suelen ser caras y la encontró con descuentos. Ya estamos en el cuarto de mi hermana, aquí hay más luz. Miren, las pestañas quedan súper bonitas. Pero hagan de cuenta que estas pestañas, en donde ponen las pestañas, quedan más cerca de con mis papás y a mí me queda bien lejos. Pero como es el único lugar que me gusta, pues venimos hasta acá. Yale también es el único lugar que le gusta. Entonces preferimos venir hasta acá. Ven para que se vea el después. Ah, sí, es cierto. Ya no tenemos los ojos chiquitos. ¿Me lo das? Me gusta hacer sonido. Ok, ahora sí ya nos vamos. Ay, miren, se me quedó aquí una marca roja. Pero ya nos vamos. Y mi hermana no está. Mi hermana se fue a Mazzanitla. Ojalá que no se pase lo que nos pasó a nosotros. Ya sé, desde el lunes se fue. Miren, este era mi cuarto. O sea, yo no tenía estos muebles, pues. Pero aquí era mi cuarto. Estos eran los muebles que tenían mis papás en su habitación. Pero los movieron acá. Ahora se convirtió como en un cuarto de muebles con una cama. Es el cuarto de la Naila ahora. Allá enfocó. No, va a ser tu baño. Le estoy cuadrando a Naila mientras que Miriam fue a tirar la popó que le acabo de recoger. Porque Naila se hizo. Pero miren qué feliz viene. Ah, llegamos por unos elotes. Vamos a comer elotes. Ya teníamos ganas desde hace 20 mil años. Story time de cuando a mi mamá la quisieron robar y persiguió a las rateras. Vio el kengis del viernes acompañar a Lupita al mercado. Y Lupita estaba viendo blusas. Y las mismas del puestecito a Lupita la metieron hacia adentro para que viera y no la jalara la gente. Entonces había como un tapanquito. Ay, déjate mi kengis. Entonces yo estaba más hacia afuera del puestecito. Y a mí me aventó una señora para adelante. Otra hizo como que se cayó adelante. Una estaba atrás de mí y yo así. ¿Eran dos señoras las juntas? Ajá, iban juntas. Una adelante, esa hizo como que se caía y me aventaba para atrás. Y la otra me aventaba para adelante y yo aventaba a la otra. Entonces así nos andaban jugueteando a mí. Son mañosas. Son mañosas. Yo no traía dinero, yo traía mi bolsita acá adelante. Yo solo traía mi monedero. Pero yo iba de acompañante, pues yo no llevaba así como para hacer compras. No, justo me aventan dos o tres veces y me sacan mi monedero. Pero como mi bolsita era de esas de telita, era una telita muy frágil. Cuando sacan el monedero, yo siento mi bolsita vacía. Ah, ya no pesaba. No pesaba, ya. Y dije a Cani, yo sin pensar ni decirle a Lupita. Lupita se quedó adentro, viendo las blusas. Y yo sin pensar me fui detrás de las señoras. Entonces yo me fui detrás y yo le dije, tú me agarraste mi monedero. No, yo no fui. Yo no atreví a mi mamá. Entonces si no fuiste tú, fue la otra. Me lo van a dar y me fui. Entonces me fui sobre la otra, ¿verdad? La otra dijo, no. Entonces en lo que yo me fui con la otra, la de atrás, o sea, ya la había cuestionado. Me dijo, no, no, se le cayó mi diatista. Le dije, ¿cuál se me cayó? ¿Tú la robaste? Pero como revisó y no vio bol, no vio dinero. Pues dijo, se lo regreso. Pero yo a mí me juraban, pues, mi licencia y mis cosas, pues. Pero luego después los niños del Tiangui se empezaron a decir, señora, cuando pase así, grite. Diga, porque nosotros no queremos ese tipo de gente aquí. Porque eso hace que la gente no venga a comprarnos porque es robadera. ¿Qué opinas de eso? No, déjate, platico la siguiente. Llego y le platico esto mismo a mi papá. Entonces empieza. ¿Y tu licencia? Le digo, estoy bien, no te apures la licencia. Ya la reconoce. No, es lo que le apura. A ver, mi licencia la acababa de sacar. Y dije, ah, carambas. Toda su vida se lo voy a reclamar. Nunca se lo va a perdonar. Nunca se lo va a perdonar. Ay, ay, ay. No, Laila. Ay, hay un buen de tierra allí. Es que le empezaron a poner tierra aquí al jardín. Llegamos. Cambio de calidad, cambio de imagen, cambio de audio. Qué diferencia. Pero no me llevé la cámara porque iba a ser mucho show sacarla en la calle. Es que, ¿saben qué? Perdimos mucho día por andar en los camiones. O sea, duramos un buen de horas en el camión. Salimos de aquí como a las dos y media del mediodía. Pero bueno, el punto es que de donde se está quedando Ale a la casa de mis papás. Hicimos un buen, hicimos un buen, pero ni siquiera se tenía que hacer tanto. Hicimos mucho porque había un buen de tráfico. Pero en diciembre hay demasiado tráfico en todos lados y luego el camión pasó por el centro. Entonces más tráfico. Perdimos un buen de horas ahí en el tráfico. Y se nos fue el día. Todo el día fue de ir a ponerme pestañas. Y al final sí le retrasamos poquito la de las pestañas. Ay, sí, porque llegamos como poquito tarde a las pestañas. Íbamos todas apresuradas. Pero sí, es que la culpa la tiene el tráfico porque nos fuimos con tiempo, con un buen de tiempo. Hasta creímos que íbamos a llegar antes, ¿verdad? Sí, porque es que sí nos fuimos con mucho tiempo. Ajá, nos fuimos con demasiado tiempo. Pero pues bueno, estuvo cool y ya tenemos pestañas nuevas. Ya los ojos se ven geniales. Les voy a hacer un acercamiento, ¿ok? Ay, ya me las despeiné poquito. Pero miren cómo cambian los ojos, cómo cambia la mirada, ¿no? Se ve cool. Bueno, hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy. Nos vemos mañana. Bye.